Música Buenos días, nuestros vecinos del planeta Reír han venido a pedirnos ayuda. En su planeta se asemeja mucho al nuestro, pero por su mala cabeza y su egoísmo han perdido su medio ambiente. Han venido a pedirnos ayuda para que le ayudemos a restaurarlo. Pasamos conexión con el Centro de Estudios de Juniors MDS David. Sí, Fernan, buenas noches. Estamos aquí en el Centro Espacial Juniors con su directora Marta Cervera que nos va a conceder la respuesta a algunas preguntas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Desde nuestro Centro de Investigación Espacial queremos hacer un llamamiento porque estamos muy acostumbrados a hablar del medio ambiente y esto incluye también el uso de los recursos y de las poblaciones, de la contaminación. Pero, ¿qué pasa? Que sabemos que tenemos todo a nuestro alcance pero por eso mismo tenemos que hacer un buen uso del planeta, ya que solamente tenemos uno. Y esto incluye también que lo necesitamos para la gente que vive ahora y para nuestras generaciones tutoras. Muy bien, muchas gracias. Nada más. Buenas noches. Gracias.